¿Cómo se llama el armario para guardar el material de primeros auxilios? A ver, ¿quién me sabe responder? A ver, nubecina, ven. Amor, ¿sabes cómo se llama ese armario para guardar todas las medicinas? Botiquín. Botiquín, muy bien, nubecina, ¿y tú cómo te llamas? Carol. Carol, a ver, dime. Mira, tienes la galleta, ven, por este lado. Tienes la galleta, tienes el cepillo de dientes, tienes la deliciosa leche de nube luz, tienes el jugo que está delicioso también y tienes el cereal mágico. ¿Tú qué quieres? El jugo. ¿El jugo? Muy bien, te quedas en el jugo. Y voy con mi segunda preguntita. ¿Cuál es el animal de carga característico de los Andes? ¿Quién será? Nubecino, a ver, ven tú. Muy bien, a ver, tú dime, ¿cómo se llama? La llama. La llama, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Paul. Paul. A ver, dime, ¿quieres la galleta? ¿Quieres el...? ¿Tú participaste ya, nubecino? Sí. ¿Tú participaste? Sí, pasé. Ay, amor, pero no se puede. Tenemos que darle oportunidad a todos los nuevecinos. Así que que ven tú, nuevecina, ven. Sí. Ven, tu amor. No, bueno. Ya pues, después te pregunto a ti, ¿ya? A ver. ¿Cuál es el animal de carga característico de los Andes? Llama. Ah, ¿tú qué quieres, amor? La galleta, el cepillo, el cepillo. Ya te quedas ahí, ya muy decidida. Y vamos con la tercer preguntita. ¿Cómo se llama la mascota que caracteriza a las Olimpiadas de Barcelona? ¡Qué lindo! La nubecina que yo le había dicho, a ver. A la nubecina que yo le había dicho primero. Y después vamos a escoger a nubecinos. A ver, tú nubecina, ¿sabes cuál es la mascota? Coby. Coby, sí. ¿Tú cómo te llamas? Mari Carlos. Mari. Te queda la galleta de Nube Luz, la leche. Y te queda el cereal mágico de Nube Luz, ¿tú qué quieres? La leche. Entonces te quedas por ahí. Y ahora vamos a escoger a un nubecino. Las letras se dividen en vocales. Y... Tú, nubecino, a ver. Consonantes. Consonantes, muy bien. Y a ti te quedan las galletas de Nube Luz por allá. Y el cereal mágico. ¿Tú qué quieres, nubecino? El cereal. Te vas corriendo para el cereal y solamente nos quedan las galletas. ¿Qué signo va al final de una pregunta? Nubecino, ve. A ver el nubecino. ¿Tú sabes qué signo va al final de una pregunta? El signo de interrogación. Muy bien. Y tú te vas para la galleta, ya, corriendo, corriendo. Y ahora sí vamos a empezar a jugar. Ya tenemos a todos los nubecinos y vamos a empezar a cambiar. Nubecino, ¿tú me cambiarías tus galletas por un montón de premios? ¿Me cambiarías? ¿No? No. ¿No? ¿Seguro? No. ¿Y si está la piña ahí adentro? ¿No te importaría? No. ¿Te llevarías la piña? Sí. ¿Es seguro, nubecino? Sí. No. ¿Tú, nubecina, quieres cambiarle a alguno de esos nubecinos tu cepillo de dientes? No. No. ¿Tú, nubecina, tu leche, quieres cambiarla? No. Tampoco. ¿Nadie quiere cambiarse entre ustedes? ¿Tú, a quién le quieres cambiar? ¿Al cereal? Sí. ¿Tú, nubecino, quieres el cereal por las galletas? No. Él no quiere cambiarte. Mira, pues, qué pena. ¿Tú, nubecina, no quieres cambiarme tu jugo por las galletas? No. Entonces vamos a empezar a abrir, ¿sí? ¿Qué les parece si empezamos por el jugo? Entonces, nubecina, vamos a empezar por las damas. Y, grántico, palman y... ¡Zum! ¿Qué tenemos por aquí? A ver. ¡Ay, mira! Un montón de nubecitas. Y también tenemos sus pinturas de nube luz. Muy bien, nubecina. Ahora sí, ¿qué les parece si abrimos el cepillo de dientes? ¿Sí? ¿Abrimos? Muy bien. Entonces, decimos las palabras mágicas y son... Grántico, palman y... ¡Zum! ¿Qué tenemos? ¡Ay, miren! Síndela se lleva su pelota de nube luz y sus galletas. ¡Gracias, nubecina! Ahora sí nos quedamos con las galletas de nube luz, la leche y el cereal. Nubecino, te vuelvo a preguntar, ¿tú me cambiarías tus galletas por todo esto que tiene la síndela? No. Pero mira, tiene el puré de papas, tiene el cepillo de dientes, tiene ese casete de nube luz con todas las canciones, tiene las zapatillas, tiene las pinturitas. ¿No quieres cambiar? No. ¿Y si está en la piña? ¿Seguro? Bueno, pues... ¿Tú, nubecina, no me quieres cambiar todo eso? ¿Quieres o no? Ya, gente. No sabes, pero piénsalo, mira, ahí podría estar la piña, pero también te podrías llevar todo eso. O de repente ahí también tienes un premio bonito, pero tampoco sería tanto como eso que tiene la síndela. ¿Cambias o no? ¿Qué? Cambio. ¿Tú cambias? ¿Seguro, no, vecino, que cambias? Seguro. Cambia, se lleva todos los premios de la síndela por su galleta. Al final se decidió. Tú, nubecino, todavía no te habías decidido, ¿no? Entonces te quedas con tu cereal. Vamos entonces a abrir el cereal o abro la galleta. No, no voy a abrir la galleta, voy a abrir el cereal. ¿Listo, nubecino? ¿Sí? Mucha suerte para ti, amor. Y grántico, palma, ni su. ¿Qué será, nubecino? ¡Mira tus zapatillas! Muy bien, nubecino, qué bien. Nos ha llevado la piña. Pero ahora sí nos queda la nubecina de la leche y las galletas que son mías. Nubecina, ¿tú me quieres cambiar tu leche por la galleta? ¿No? ¿Seguro? Entonces, muy bien, vamos a abrirla juntas, ¿sí? Grántico, palma, ni su. Yo me quedé con la piña y la nubecina se llevó el tesoro de Nubeluz. Muy bien, nubecina, mira todo lo que te llevas. Tus nubecitas. Uy, vamos a empezar a contar. Tenemos el puré de Nubeluz, la mermelada, la leche, cuadernos, cepillos de dientes, el jugo, zapatillas, holder. Tenemos un jugador electrónico para ti. Mira qué lindo, con casetito. Tenemos tu casete de Nubeluz con todas las canciones y tu cono de Nubeluz, por supuesto. Gracias, un besote. Chau.